¡Hola, staff leaders! ¿Cómo están? Hoy les traigo un finisher que les va a encantar. Es para glúteos. Entonces, yo les voy a ir marcando los ejercicios. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Los vas a repetir dos veces. Treinta segundos cada uno. No hay descanso. Pero bueno, para que sea más efectivo. Y venga, vamos a levantar cadera. Y de aquí, vamos a levantar pantorrillas, ¿ok? Y vamos. Cuando bajo cadera, me mantengo arriba. Y de aquí solo subo las pantorrillas. Aprieto los glúteos cuando subo. Mantengan los apretados para que arden. Venga, son solo treinta segundos. Les van a arder los glúteos, las pantorrillas. Y tiempo. Vámonos arriba. Un squat. La voy a poner de lado. Y de aquí, voy a patear hacia atrás. Pateo. Squat. Pateo. Cuando pateo, comprimo la pompa. Que mis rodillas no pasen la punta de los pies. Venga. Tiempo. 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 Me voy al suelo otra vez. Y de aquí, subo y bajo cadera sin tocar el piso. Y aprieto cuando estoy arriba. Y aprieto cuando estoy arriba. Venga. Comprimo. Y exhalo cuando estoy arriba. Inhalo. Exhalo. Venga, aprieten esas pompas. Y me volteo y de aquí, pateo hacia atrás. Lo mismo. Voy a comprimir los glúteos cuando estoy arriba. Ahora, suban lo más arriba que puedan. Exhalo cuando tiro la patada. Venga. Me volteo y volvemos a puente y subimos pantorrillas. Ya vamos por la segunda ronda. ¡Au! Se les tiene que arder. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a quemar. Y venga. ¡Au! Pantorrilla y glúteo la vez. Vamos arriba. Me pongo en sentadilla. Y de aquí, tiro la patada. Aquí, lanzo. Squat. Lanzo. ¿Cómo van? ¡Au! Patea fuerte. Comprime. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy al piso otra vez. Y recuerden. Y recuerden, subo cadera sin tocar el piso. Subo lo más arriba que pueda, bajo. Deja respirar. Aprieto esas pompas cuando estoy arriba. ¿Cómo van? ¡Au! Venga. Exhalo. Y me volteo. Y venga. Vamos por los últimos 30 segundos. Pasen lo más arriba que puedas. Espero que les está ardiendo igual que a mí. Venga. 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Y terminamos. ¿Qué les pareció? ¿Les salieron las pompas? A mí sí. Bueno. Nos vemos al próximo finisher. ¡Adiós!